Hola, hola, bienvenidos a Apple's Legends Mobile En primera persona, bienvenidos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información Y esta vez quiero dar, quiero hablar sobre mi opinión de la beta de Apple's Legends Mobile La que tuvimos anteriormente, pues prácticamente acaba de cerrar hace algunos días Y mucha gente me está preguntando mi opinión, también mucha gente está dando su propia opinión Entonces quería dar como este pequeño espacio para dar mi opinión sobre lo que haría esta beta Y si les gusta, pues podríamos hacer lo mismo con lo que haría Pugmio State Y también Farley84, Valora Mobile y pues muchos juegos que vayan a estar saliendo, listo Para saber lo que pensamos y lo que creemos que se va a venir a futuro Porque pues van a venir muchísimas cosas más, muchísimos juegos más Entonces vamos a opinar, también están diciendo que pues prácticamente Apple's Legends Mobile la rompió en lo que haría una semana Y después prácticamente murió lo que haría ese juegazo Pero pues yo no lo creo y vamos a empezar a hablar de ello, listo Apple's Legends Mobile, la beta que tuvimos anteriormente fue la segunda, señores La segunda fueron betas cerradas, entonces era un poco difícil entrar a lo que haría el juego Pero con los videos que les subió al canal pues muchísima gente pudo entrar Muchísima gente lo pudo disfrutar y hasta hace algunos días cerró y pues ya nadie puede entrar, listo Estamos esperando lo que haría la próxima beta Que esperemos que sea una beta global Que pues yo creo honestamente que va a ser una beta global Ya que pues ya pasamos por dos betas cerradas Y como lo que haría el equipo de Apple's Legends Mobile es bastante grande Pues no duden que vayan a lanzar lo que haría una beta global muy rápidamente, listo También vimos que pues le faltaron muchas cosas en un video aparte que voy a hacer Les voy a estar hablando específicamente de lo que le falta a Apple's Legends Mobile Pero en este video pues lo voy a resumir generalmente Y pues vemos que le falta un tema demasiado importante que es el tema de optimización Le falta demasiada optimización a lo que haría este juegazo Ya que pues en muchos celulares pudimos ver aunque sea en gama alta o en gama media alta Pues tampoco los cogía, ya creo que era como un error del mismo juego Entonces le falta un tema de optimización bastante, bastante serio También que dejen de limitar lo que haría los 60 FPS Porque la gracia de Apple's Legends Mobile, los que lo hemos jugado en PC Es que lo podamos disfrutar a 60 FPS ya que es bastante frenético Y es demasiado genial jugarlo con todos los FPS posibles, listo También no creo que el juego haya muerto después de una semana Como todo juego al momento en que sale, al momento en que es exhibido Al momento en que la gente lo puede probar Pues tiene un despegue demasiado potente, demasiado rápido Pues la gente prácticamente se empieza a pasar del juego Todos lo empiezan a probar, lo empiezan a disfrutar Pero después de tanto jugarlo pues ya se empiezan a aburrir Es completamente normal en todos los juegos Pero vemos que en Apple's Legends Mobile todavía le faltan bastantes versiones Mucha gente decía que pues, que esta versión no la sacaran como una beta Sino como una alfa Porque efectivamente le faltan demasiadas cosas Y estoy como en parte de acuerdo Ya que pues en el tema del gameplay si le faltan demasiadas cosas al juego Le falta lo que anteriormente les dije, la parte FPS y demasiada optimización La parte de los gráficos creo que ahora lo pueden ir mejorando En lo que ya diferentes versiones Cuando salga el lanzamiento global Realmente los gráficos actualmente creo que no es como muy preocupante Tenemos gráficos normales para celular Incluso en la pantalla pequeña Pues se ve bastante, bastante bien Pero lo que si nos preocupa Creo que hablo por la mayoría de la comunidad Es la parte de optimización Porque mucha gente lo quiere probar Incluso hay mucha gente nueva que nunca ha probado FPS Legends Y quieren darse la oportunidad con este FPS Legends Mobile Pero como hemos visto Pues está aceptando dispositivos con características bastante altas Entonces creo que el truco aquí O como en donde se deberían enfocar Si en algún momento me llega a ver lo que era un desarrollador de FPS Legends Es que deberían enfocarse en optimización señores En optimización y nada más Simplemente optimización Sacarle un 200-300% de optimización al juegazo Para que esté corriendo en celulares de gama media y baja sin problemas señores Y ya después desbloquear los 60 FPS Y después ya cuando así sea el lanzamiento global Ya cuando salga el lanzamiento global En futuras actualizaciones Seguirle mejorando los gráficos Pero creo que en esta parte En este punto No deberían centrarse en la parte de gráficos O de detalles O de skins O de eventos Ya que el problema de raíz Es que mucha gente se ha quedado sin probar lo que era esta beta Y se ha quedado generalmente sin probar lo que era el juego por primera vez Entonces creo que pues Así mismo como le brinden la oportunidad A la gente que lo esté probando en su larga más media y baja Pues así mismo la comunidad va a crecer demasiado para FPS Legends Y va a tener demasiados jugadores ¿Listo? Entonces me parece que es el tema como más importante El tema más fundamental Que creo que todos llegamos a concordar Eso es lo que le faltaría a FPS Legends Mobile Porque como hemos visto en la parte de gameplay La parte del modo tercera persona Y el modo en primera persona Que por cierto el modo tercera persona Pues mucha gente se ha quejado Pero últimamente han bajado lo que haría esas quejas Y pues EA no se ha pronunciado Y no ha dicho que va a quitar el modo en tercera persona Entonces hasta el momento se mantiene ¿Listo? Personalmente a mí no me molesta Porque me gusta más tener dos opciones Y elegir entre ellas que tener una sola opción Lo que haría solamente el modo en primera persona Me parece que pues Está limitando a muchas personas de la comunidad Y pues el modo en tercera persona Pues le queda bastante bien A la gente que viene de Free Fire A la gente que viene de PUBG Mobile Pues toda esa gente está acostumbrada a jugar En tercera persona Algunos en primera persona Pero como les digo La gran mayoría vienen de jugar en tercera persona Incluso con Mobile En lo que diría Battle Royale Pues como predeterminado lo tiene en tercera persona Pero también lo puedes cambiar a primera persona Dependiendo de tu gusto ¿Listo? Entonces en ese punto Tú mismo podrías elegir Qué modo quieres De lo que diría el campo de visión O la parte de la cámara Entonces me parece que está demasiado genial Con las dos opciones Y pues hasta el momento No se han pronunciado para quitarlas ¿Ok? Hasta ahí estamos claros Entonces desde mi punto de vista La parte de optimización Es lo más esencial El juego no lo creo muerto Porque mucha gente dice Que ya murió apenas Salió una semana Porque ya se dejó de hablar de él No, eso pasa con todos los juegos Todos los juegos Incluyendo Fortnite Apex Legends Cuando salió su versión global En PC Pues un pique demasiado alto Fortnite también un pique demasiado alto Pero a medida que van pasando los días Pues la gente se empieza a aburrir La gente empieza a Como a descubrir el juego Y hay como gente que se enamora Como gente que le pierde la gracia A los días ¿Listo? Entonces eso pues Creo que es completamente normal Aparte salieron después Pug New State Y también se nos viene Farley 84 Que también lo estamos jugando Y se nos viene Valorant Mobile Que también va a ser un juegazo Que sin duda Apenas salga La va a estar rompiendo Como hemos podido ver En todos estos juegos Que les acabo de mencionar Apenas salen Pues toda la gente lo juega Lo comparte todo Y después de los días Podemos ver Que pues la comunidad Va disminuyendo O también los jugadores Van disminuyendo Porque hay jugadores fieles Que se quedan con el juego Desde el inicio hasta el final Como también Hay ciertos jugadores Que pues solo vienen A probar el juego Y pues no quedan enamorados O encantados Con lo que diría Apex Legends ¿Listo? Entonces completamente normal Pero lo que si hay que resaltar Es que Apex Legends Tiene una comunidad Demasiado grande Lo mismo Pug New State Una comunidad Bastante y bastante grande Entonces mucha gente Lo va a estar probando Mucha gente Lo va a estar jugando Y también Desde mi punto de vista Como les digo Tanto Apex Legends Tanto Apex Legends Mobile Como Pug New State Tienen bastante Bastante potencial Para hacer los juegos Del año Este 2021 Porque como saben Hemos tenido pocos Al inicio del año Pero desde mitad de año Para adelante Pues estaban saliendo Demasiados juegos Brutalmente geniales Entonces Si se centran En el tema de optimización Imagínense Ustedes con un celular De gama baja Y que le esté corriendo Apex Legends Mobile Completamente fluido Pues ustedes se van a emocionar Y efectivamente Le van a invertir Bastantes horas de juego Entonces como les digo El tema de optimización Es como el corazón De Apex Legends Para mi punto de vista Es el corazón De Apex Legends Mobile Si lo trabajan Pues efectivamente Va a tener Mayor comunidad Mayor rendimiento Y muchos más jugadores Si no lo trabajan Pues efectivamente Va a ir decayendo Hasta el momento En que pues nadie Lo va a poder jugar Por la parte de optimización ¿Listo? Entonces todavía falta Lo que era Beta abierta Lanzamiento suave Y lanzamiento global Que todas esas fechas Ya las subí al canal Pero apenas salgan Lo que haría El día específico Lo estaré teniendo Inmediatamente al canal Para que lo podamos Probar todos juntos Y veamos ese avance Que ha tenido Apex Legends ¿Listo? También quiero hacer un video Mostrándole como van avanzando En lo que haría Los juegos Entonces creo que sería Demasi interesante Que ustedes lo vieran Entonces prácticamente Daría como mi opinión A mi parecer El juego no está muerto El juego Al momento en que vayan Leer lo que haría Próximas betas Pues mucha gente Lo va a estar jugando más Y entre más optimizado Pues más jugadores ¿Vale? Este es como mi punto de vista Creo que eso es lo que Querían centrarse en este momento Y si ustedes opinan Diferente O tienen más sugerencias Pueden dejármela Acá en los comentarios Que yo les estaré leyendo Incluyendo pues toda la comunidad De Apex Legends Mobile Que tenemos ¿Vale? Y también estoy seguro Que cuando salga Lo que haría la beta abierta O el lanzamiento global Este juegazo Se va a llenar De demasiada gente Jugándolo Porque es un juego Completamente original Que le ponen Demasiado empeño Aparte EA ha demostrado Que pues saca Bastantes Bastantes eventos También el tema Del pase de batalla Va a estar demasiado genial Y falta que le agreguen Demasiadas cosas Que estaré explicando O estaré mostrando En un video posterior Listo De Apex Legends Mobile Y listo Saben que les gustó el video Y les sirvo la información Pueden darme su grosso like A causa Se pueden suscribir Para recibir todos los videos Que voy a seguir Dieramente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con su clan Su team Sus amigos Porque estoy seguro Que les va a gustar Y se van a emocionar Bastante con lo que haría Apex Legends Mobile Y mi opinión Respecto al juego Señores No ha muerto Simplemente es la beta Acabo de cerrar Y también la beta Duró demasiado tiempo Pero se viene el juego Bastante, bastante potente Y si se enfocan En lo que ya les dije En todo este video Pues la van a romper Señores Simplemente la van a romper Este 2021 Y va a ser uno de los mejores juegos Que vamos a tener Para nuestro celular Completamente gratis También recuerden Que mi Discord Y mi canal de Tron Nos vemos directos Se los estaré dejando Acá en la descripción Junto a todas mis redes sociales Donde subo contenido diariamente Entonces les invito a seguirme Y nos vemos Hasta el próximo video Y Chao, chao Chau